Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos con un nuevo video a través de la Voz del Ecuador. Gracias a cada uno de ustedes por conectarse y gracias por decir presente frente a nuestra información. Gracias por su apoyo constante. El tema del día de hoy es que al parecer los abogados de María Belén Bernal confirman de que ellos sí van a lograr una sentencia de más de 34 años para Germán Cáceres. ¿Por qué? Porque tendrían un as bajo la manga, una prueba irrefutable de que él sí asesinó a María Belén Bernal. No podría darse ni por loco, ni por chumao, ni por borracho. Él sería quien asesinó a María Belén Bernal y quieren que paguen por ese asesinato o por ese femicidio. Gracias a cada uno de ustedes por conectarse a esta hora y gracias por decir presente frente a nuestro periodismo. Sin patrón y sin cadena, sin mordaz y sin censura, avanzamos desde esta tribuna. Vamos, apóyanos ahora mismo y comparte cada uno de nuestros en vivos y cada uno de nuestros videos. A continuación, señores, tenemos el caso porque ya lo dijo claramente el abogado del caso Bernal. Tienen una prueba irrefutable, pero ¿cómo sería esto? ¿De qué está hablando el abogado o los abogados de María Belén Bernal? También, por supuesto, ha salido a la luz un comunicado o una... un comentario que ha hecho Elizabeth Otavalo referente a Germán Cáceres diciendo que ella lo que quería es preguntarle ¿por qué? ¿Por qué la asesinó? ¿Por qué la mataste? Si ya no la amabas, ¿por qué no te divorciaste? Algo así han sido las palabras de Elizabeth Otavalo si es que llegara a ver o tener frente a frente al asesino de su hija. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y decir presente en nuestro periodismo sin censura y al rojo vivo. Suscríbete a este nuevo canal, el canal de la voz del Ecuador. Mientras tanto, mientras sucede todo esto, ahora hablamos también de un rostro totalmente diferente. Hablan y se hará pruebas además en Quito si es que Germán Cáceres es un psicópata o no. Recordemos que las investigaciones permitieron conocer que en la habitación de Cáceres había manchas de sangre en el colchón, la pared y las cortinas y que los objetos de su esposa a la que reportó como desaparecida las tenía él. Esto es parte también de lo que tendrían como as bajo la mesa los abogados de María Belén Bernal. Un rostro totalmente diferente de Cáceres. El Cáceres con el que se casó María Belén Bernal y luego el Cáceres que entregó la policía colombiana a Ecuador en un trabajo en conjunto es otro hombre. Una mirada vacía que refleja realmente la mirada de un asesino, de un psicópata. Vamos a ver qué sucede y si realmente pueden hallar la culpabilidad y decir, comprobar de que Germán Cáceres es el asesino de Bernal. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y decir presente frente a nuestra información. Gracias por decir face to face en este periodismo sin censura. Ahora bien, antes de todo esto, antes de que lo asesinara, pues Germán Cáceres no tenía antecedentes de violencia ni de mala conducta. Inclusive justamente Fausto Salinas había corroborado el hecho de que a Germán Cáceres iba a ser ascendido en las próximas semanas. Es decir, que lo tenían como un intachable a Germán Cáceres. La muerte de Bernal, sin embargo, dejó ver varios rasgos psicópatas que podrían darse frente a la figura de Germán Cáceres. Pues después de todo, no solamente que la asesinó, sino que fríamente luego fue a poner la denuncia de su desaparición y luego tuvo relaciones sexuales con su amante en el mismo sitio donde asesinó a María Belén Bernal. Todo esto es parte del caso y seguramente todos estos ítem los utilizarán en la defensa del caso de María Belén Bernal. Gracias por su apoyo constante y decimos presente, por supuesto, face to face, como todos los días. Además, el otro detalle, el detalle de cómo fue asesinada María Belén Bernal. Recordemos que esto había salido en la noticia y era parte, además, de toda la información que se daba a esa hora, que la había asesinado supuestamente estrangulándola con una llave de artes marciales, ya que no se encontró los dedos ni la mano ni las manos de Germán Cáceres en el cuerpo de María Belén Bernal. Es decir, que hay varios elementos, lo que no tienen es realmente una escena del crimen. Recordemos que Germán Cáceres lo limpió todo. Sin embargo, también se sabe que las sábanas en donde fue envuelta María Belén Bernal podrían ser de la misma habitación de Germán Cáceres. Y esta sería una prueba irrefutable. Sería esta la prueba de la cual habla la defensa de María Belén Bernal. Por la madrugada, Cáceres llegó en estado etílico a la escuela de policía y María Belén Bernal llegó a las 12.45. Cáceres pidió que no la registraran, pues era prohibido registrar o visitas, perdón, sería el término adecuado, que no quede nada de rastros de una visita que no era permitida, permitida en ese horario ni en las habitaciones de quienes vivían o hacían guardia dentro del castillo de Grayscoy. Es realmente un poco lo que ha salido a la luz. Y otro elemento importante que podría también ser algo fundamental es lo siguiente. Recordemos que también hubo esta prueba. Hubo sangre de María Belén Bernal que estaba en el auto de Germán Cáceres. Usó. Recordemos que nadie registró el vehículo que él usó. Pero sí se le hizo pruebas de luminol y salió positivo. Entonces también existen esas pruebas. Por eso es que hasta ahora lo que se podría decir frente al caso es que no tenga una declaración para decir que María Belén Bernal tal vez lo sometió a él y que era una celópata, sino que tal vez la figura de Germán Cáceres podría ser esta. Es decir, acogerse al silencio, no hablar, que es otra de las medidas que tiene derecho él y que podría darse tranquilamente. Entonces, ¿sería esto lo que va a hacer Germán Cáceres? ¿Se acogería al silencio? Es decir, que no hablaría. Bueno, señores, esto es un poco lo que ha salido a la luz. Vamos a ver qué mismo sucede en la situación y en el caso de Germán Cáceres. Por ahora nadie sabe cuál va a ser la defensa, pero existen estas dos hipótesis. O se va a declarar locura temporal y que obviamente se defendió de María Belén Bernal, o se acoja el silencio cuando el abogado comience a estudiar el caso y todas las pruebas que ya han salido a la luz y que son parte de la defensa de María Belén Bernal. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en nuestro periodismo y gracias por decir presente. No te olvides, no te olvides de seguir apoyando nuestro periodismo. Comparte y comparte cada uno de nuestros videos y cada uno de nuestros en vivos y suscríbete a este nuevo canal. Nos vemos enseguida con mucha más información, con mucho más al rojo vivo. Ya vengo. Bye, bye. No te olvides, no te olvides de seguir apoyando el canal.